compañeros me encuentro algo preocupado porque leyendo algunos comentarios de compañeros motociclistas al parecer hay confusión entre el uso o del chaleco o del casco y esta mala interpretación sin querer obviamente va a llevar a más comparendos e inmovilizaciones de motos a partir de este 18 de abril en bogotá pero compañeros de otras ciudades si piensan visitar bogotá en su moto también deben ver este vídeo empecemos con lo que dijo la alcaldesa claudia lópez en su cuenta de twitter se prohíbe sólo parrillero hombre identificación visible en casco o chaleco aquí viene la confusión y como dije no es porque quiera vamos por partes ahora vamos a escuchar a uno de los líderes moteros que en sus redes sociales es de los más grandes en colombia y obviamente vamos a recibir información por parte de esta persona y sin querer puede llevar también a esta confusión que estoy leyendo en los comentarios hola muchachos cómo están un saludo bien para todos por favor compartan este vídeo lo voy a hacer corto para ser contundente en las decisiones que surgieron y una noticia importante es que la restricción en el decreto si va desde las siete de la noche fue el viernes y sábado de siete de la noche a cuatro mañana esa es la noticia mala la noticia buena que logramos fue que en las excepciones se incluyó a las mujeres es decir la restricción solamente es para los acompañantes hombres solamente ahora sólo hombre y lo otro que se ganó es en la identificación ya no vamos a usar el chaleco o bueno nos van a dar unas medidas específicas con un fondo para el casco o sea el de acá continúa para que lo identifique el policía y la cámara y no sé qué vamos a tener la identificación en el casco pero usted puede elegir si lo quiere colocar en el casco o en un chaleco pero usted puede elegir si lo quiere colocar en el casco o en un chaleco pero si tiene que tener hola muchachos cómo están un saludo bien de aparato entonces si vamos otra vez a lo que dijo la alcaldesa yo soy un compañero motero y al querer rectificar esta información de identificación visible en casco o chaleco donde aquí también me están repitiendo lo mismo generalmente o que yo haría como motociclista si tengo varias motos y para no tener un casco por moto simplemente le quito la identificación al casco y se la pongo a un chaleco que me sale más económico y puedo seguir utilizando mi mismo casco pero con un chaleco donde aparezca la placa de esa moto a la cual me voy a subir y lo mismo para mi acompañante digo esto porque he leído varios muchos comentarios que llegan a esta misma conclusión y vuelvo y recalco no es que la alcaldesa esté mal o el influenciador esté mal es que es una cuestión de interpretación que nos puede llevar a cometer una infracción sin querer y que se nos lleve en el vehículo así que qué mejor que ir directamente a la norma al decreto 119 de 2022 y vamos a enfocarnos en su artículo 3 donde dice identificación de motociclistas los conductores de vehículos automotores tipo motocicleta y sus acompañantes para facilitar su plena identificación deberán quedémonos con esta palabra deberán deberán no es igual a podrán deberán llevar impreso en la parte posterior externa de sus cascos de seguridad sobre fondo oscuro y letra blanca y sin ningún elemento diseño que impida u obstruya su visibilidad el número de la placa asignada al vehículo en letras y números reflectivos tipo areal cuyo tamaño será de 3.5 centímetros de alto y un ancho de trazo de un centímetro y como reafirmo lo que acabo de decir pues en el siguiente párrafo los conductores de vehículos automotores tipo motocicleta y sus acompañantes podrán si ves cómo cambia la palabra ya no es deberán como con el casco aquí para lo que es el chaleco que habla este párrafo dice podrán usar para facilitar su plena identificación en su indumentaria en un lugar visible el número de la placa asignada al vehículo en letras números reflectivos como yo tamaño será mínimo de 9 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho por cada letra o número y por qué leí rápido este párrafo pues porque si yo soy conductor de moto creería yo que a mí lo que me interesa entonces darle la plena identificación es más bien al casco porque me va a salir muchísimo más económico que ponerme a coger mi chaleco o alguna indumentaria o peor aún ponerme a comprar una nueva y con las condiciones de ponerle la placa a ese chaleco no tiene sentido si me están poniendo a escoger pero eso es lo que yo pienso cada uno pues gastará su dinero como mejor le parezca vamos al anexo técnico del presente decreto eso es tarde últimas pues si ya lo leí aquí dice o aquí muestra perdón la marcación del casco si miramos los cascos antes de esta resolución tenían las mismas letras y números pero no tenían ese fondo negro ni esa parte reflectiva en los bordes así que en conclusión tú puedes escoger como lo dijo la alcaldesa y lo dijo el influencer si quieres poner de esa plena identificación ya sea al casco o al chaleco tú decides pero no porque se la pongas al chaleco significa que le vas a quitar la identificación que ya venía con el casco porque esa es obligatoria y es una ley mayor a lo que aparece en este decreto y por si acaso también quiero aclarar esto el hecho de que tengamos la plena identificación en el casco y no hayamos querido hacerla en el chaleco eso no quiere decir que ya no tengamos que utilizar nuestro chaleco de 6 de la tarde a 6 de la mañana esa es una ley mayor que está por encima de este decreto pero no necesitamos entre 6 de la tarde a 6 de la mañana que ese chaleco ya venga con la placa no porque si ya la tenemos la plena identificación en el casco seguimos como siempre igual nos colocamos cualquier chaleco que no tenga placa no es necesario compañeros espero haber sido lo más claro acerca de este tema porque lo que me interesa o mi misión es que no perdamos dinero ni tiempo por favor comparte esta información realmente fueron muchos comentarios que llegaron a la misma conclusión de confusión por favor apoyémonos como comunidad de conductores gracias por el apoyo